Venga, venga mambo, venga, venga mambo Es una música latina, falsa vida de la mina Que aboya mi papá Cuando vuelvo y venga mambo Me escandido y mirando Porque solo esagerando Y ogni gusto es mega mambo Es una música volente Que riscata la tracente A uno estilo de la volente Que dimineca en el gol Mega, mega mambo Mega, mega mambo Es una música que grabamos Que por una semana te va a perder el sueño Mega, mega mambo Mega, mega mambo Es una música que grabamos Dedicata a ver el sueño Que no voy a mi papá Mega, mega mambo Mega, mega mambo Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!